¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! ¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Pues bien, les traigo lo que son las noticias 3x1. Vamos a abarcar tres temas muy interesantes. Hablaremos de Kojima. Pasa algo que realmente me preocupa. También vamos a hablar de Retro Studios. Se está cocinando algo muy bueno. Y vamos a hablar del lamentable cierre de BuzzKey. Pues bien, dejando todo claro. ¡Vamos, mambo! ¡Vamos allá! Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1. Y el primer tema que vamos a abarcar es sobre BuzzKey que ha cerrado sus puertas. Pues bien, Clif Blesinski ha dado un comunicado. Y la verdad dice que no le fue tan bien. Ya saben, con el videojuego Loud Breakers. Clif Blesinski, la verdad, luego de salir de Epic Gangs, formó su propio estudio llamado BuzzKey. Pues bien, lo dice claro. Realmente Loud Breakers no le fue bien. Intentaron algo con el videojuego Battle Royale. Lo que fue Radical Hills. La verdad dice que le fue muy bien, pero fue muy tarde. Ya tenía muchas deudas. Debía mucho dinero. No podía mantener el estudio. Y por esto tuvieron que cerrar. Dice que ahora se va a ocupar de su familia. Que no sabe cuándo va a volver a desarrollar un videojuego. Y la verdad dice que por el momento estará inactivo. Y también dice que el videojuego Radical Hills. Ya saben, este Battle Royale. Estará activo a lo que son sus servidores. Al menos por el momento. No se sabe. Pero el videojuego este del Battle Royale ha tenido buena aceptación. Pero lo que le pasó a Clif Blesinski, la verdad, fue que no supo ver los cambios de la industria. Realmente se fue por el lado de Overwatch. Y no le salió. La verdad vi este videojuego una mezcla del antiguo Quake y con lo que es Overwatch. Pero no cuajó. A la gente no le gustó. Creo que debió enfocarse en un free to play. Pero quiso seguir el modelo de negocio de Blizzard. Vender el videojuego. Tener ingresos realmente por micropagos. Por cajitas loot. Y la verdad no cuajó el videojuego. No le salió la jugada. También habló mucho de Loud Breakers. Era muy fanfarrón. Que el videojuego iba a revolucionar. Que era algo diferente a todo lo que había en el mercado. Creo que Clif Blesinski se ha llevado el fracaso más grande en todos los tiempos de la industria del mundo de los videojuegos. Es que Loud Breakers ha sido un fracaso increíble. Pasó a cero jugadores. A cero jugadores. Esto es gravísimo. Un videojuego online. Es muy difícil. Por ejemplo buscas un videojuego como Battlefield 2. O buscas un videojuego. Ya sabes hasta el primer Call of Duty. El primero. Y a día de hoy lo juega gente. Te metes, bajas el videojuego. O lo que sea. Y habrá gente jugándolo. Un videojuego de mucho tiempo atrás. También Battlefield Company. Es una pena todo esto. Ya que se quedó muchas personas sin trabajo. La verdad. Esto es algo duro. Un cierre de un estudio. Esperemos que vuelva. Y la verdad analice todo. Y cuando vuelva con un nuevo proyecto. La verdad que tenga éxitos. Porque esto es algo malo. Para la misma industria del mundo de los videojuegos. Pues bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Que la verdad es muy muy interesante. Muy bien. Vamos con este interesantísimo tema. Se acuerdan que Retro Estudio estaba trabajando en un videojuego. Y a día de hoy no se sabe luego del Donkey Kong Tropical Freeze. Pues bien. Salen unos rumores muy muy interesantes. Y es que Retro Estudio estaría trabajando en un Star Fox. Pero no ese típico Star Fox. Ya saben de nave. Solamente en nave. No. Sería igual que el de Genki. Se acuerdan el que era aventura. Que ibas en tu nave. Bajabas a un planeta. Explorabas. Y era realmente increíble este videojuego. Me encantó mucho. Según los rumores. Tendrá jefes finales. Tendrá carreras futurísticas. Como ya dije. Podrás explorar. Dicen que tiene una mezcla de Diddy Kong Racing con F0. Y ya saben. Un modo aventura. Esto lo veo increíble. Si esto se confirma. La verdad. Sería un boom. Sería un boom. Porque se haría un videojuego de Star Fox. Como Dios manda la verdad. El último la verdad. No me gustó mucho. A mí en lo personal. El de Wii U no me gustó. La verdad. No me gustó. Tenía esa esencia retro. Del de Nintendo 64. Y todo esto. Pero no sé. A mí me gustó. Me gustó bastante. Es el videojuego que más he pasado. Que he terminado el Star Fox de Nintendo 64. Lo dije en un preguntas y respuestas. Pero en lo personal. Me gustó mucho más el de Genkiu. El que era aventura. Luego de este. Tiraron uno igual. Que era solamente en la nave. Ya saben. Este tipo de videojuegos. Como arcade. Creo que Star Fox. Debe seguir la línea del de Genkiu. El que es aventura. Creo que ya Star Fox. No está para este tipo de videojuegos. Solamente estar en una nave. No, no, no. Tiene que tener su modo aventura. Y después lo que quieran. Un modo tipo Didicon. Racing. O un modo F0. Pero tiene que tener el modo aventura. Creo que todo el mundo. Aparte de ver a Fox. Ya saben. En una nave le gusta. A mí me encantaba ver. A Fox. Realmente en movimiento. Explorando. Y todo esto. Esperemos que esto sea verdad. Que sea verdad. Que Retro Estudio. Conociendo este estudio. Realmente que lo veo como rare de antes. Rare de los noventas. Y a principios del 2000. La verdad veo a Retro Estudio así. Sería. Sé que sería. Un grandioso videojuego. Pues bien. Hasta ahora son rumores. Esto sale de Eurogamer. La verdad. Muchas veces atina. Con muchos rumores. Pues bien. Ahora vamos con el último tema. Que la verdad lo veo. Muy muy interesante. Muy bien. Ahora vamos con este último tema. Y es sobre Kojima. Que ya se está preparando. Para este E3 2018. Lo que realmente me preocupa. Ahí verán unas fotos. Él supuestamente preparando. Un nuevo trailer. Cuando escucho la palabra trailer. Digo. Será que este hombre tiene. Los guayajoles. Tiene realmente los cocos. Para presentar. Otro trailer. Y no un gameplay del videojuego. Aunque sea un minuto. Dos minutos. De gameplay. Del videojuego. Otro trailer más. Se atreve a presentar. Este sujeto. O Sony. Sony se atreve. Y Kojima. A presentar. En su conferencia. Un trailer. Sin nada. De gameplay. Luego de dos años. En serio. Vamos a ver. Porque. Se dice un trailer. Pero esperemos. Que el trailer. Sea un gameplay. Si no es un gameplay. Esto es una burla. Este Desestranding. Es una burla. Porque no creo. Que con tanto tiempo. Que este hombre tiene. Realmente vive ahí. En Twitter. Tirándose fotos. Aquí. Allí. Y alardeando. De su videojuego. Y que a día de hoy. No tenga un gameplay. Que no tenga un gameplay. La verdad. Esto. Yo lo veo. Una burla. Es una burla. Y lo veo realmente. Pero una. Vendedera de humo. Grandísima. Pero bien grande. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos. Que sea. Realmente. Un gameplay. Que se vea ya. En movimiento. De Stranding. Porque esto. Realmente. De trailer. 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 Realmente. A mí. No me cuadra. No me cuadra. Y hay gente. Que se pone. Loco. De Stranding. Y se pone. Ya sabe. Ahí. En la conferencia. Como locos. Viendo realmente. Un trailer. Esperemos. Que sea. Gameplay. Ya Kojima. Ha tenido. El tiempo suficiente. Como para preparar. Por lo menos. No sé. Un área. Del videojuego. Para hacer. Un pequeño gameplay. Porque hay gente. Que cree. Que en dos años. O casi tres años. No se puede hacer. Aunque sea. Un pequeño gameplay. En una pequeña área. O una zona. Cerrada. Y presentar. Lo que él le dé la gana. Pero que sea. Gameplay. Que no sea. Otro trailer. Que ya estoy. Cansado. De los trailer. Trailer. Esto. Cansa. Señores. Es la verdad. Y esperemos. Que Sony. Eh. Esperemos. Que Sony. En su conferencia. Enseñe. Gameplay. Que no me enseñe. Trailer. De Go of Tsushima. Que no me enseñe. Otro trailer. De The Last of U. Parte 2. Que sean gameplay. Nada de trailer. Nada de trailer. Esperemos. Que la verdad. Veamos. En movimiento. De Stranding. Y unos cuantos otros. Que solamente es. Trailer. 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 Y esto cansa. Pero cansa. De una manera. Que realmente. Ni sé qué decir. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Hasta ahora. Se encuentra. Trabajando. En su nuevo trailer. Para el E3. 2018. Ya se verá. Si veremos. Algo de gameplay. Pues bien. Hemos terminado. Con estas. Noticias 3x1. Si no te has suscrito. Suscríbete. Dale a la campanita. Recuerden. Que siempre vivo. Activo. Dando muchas noticias. Aquí no se dividen. Las noticias. Para hacer varios videos. Y mantenerme. Toda una semana. Hablando de temas. No. A mí me gusta hablar. De la actualidad. Y para que te mantengas. Informado. De todo lo que tiene que ver. Con el mundo. De los videojuegos. Si no te has suscrito. Suscríbete. Pues bien. Yo me despido. Digo Dios. Me quité a que. A loquear por ahí. Hasta la próxima. Locones. Bye.